¡Hola! Soy niño, me encanta jugar y te vengo a enseñar Cómo las manos debes lavar y eliminar Y el menú te puede enseñar Después de jugar, las lavo Antes de comer, las lavo Luego de ir al baño, las lavo Moja las manos con agua limpia Enjabona tus manos Y fróntate las palmas Por arriba y por abajo Fróntate los dedos De no ser más pequeño Así, así, y así, así, así Fróntate las manos Arriba y abajo Todos los dedos De no ser más pequeño Enjuágate las manos Y sécate muy bien Y sécate muy bien Y sécate muy bien ¡Así! Estar limpios y sanos está en nuestras manos Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo ejercicio musical Hoy vamos a darle continuidad al tema de rimas y movimiento En esta ocasión es una rima que involucra momentos de canto Vamos a trabajar los dedos, la motricidad fina Y vamos a seguir desarrollando nuestro sentido rítmico a través de las palabras Recuerden que una rima no solo apoya nuestro sentido musical Sino que además nos ayuda a desarrollar otras habilidades Como el lenguaje La concentración y la memoria Y muchos procesos de cognición Así que bienvenidos Esto se llama Pic y Puc En esta roca vive Pic Y en esta roca vive Puc Pic y Puc son muy buenos amigos Aunque a veces se acarician Y otras veces se pelean Y otras veces corretean Pic persigue a Puc Y Puc persigue a Pic Pero lo que más les gusta es coger sus martillitos Y jugar Tiqui-taca, tiqui-taca En la piedra y con las brocas Trabajan los enanitos Rápido, rápido y despacito Y cuando los queremos ver ¡Sas! Ya se han ido a esconder Muy bien Recuerden que aquí estamos trabajando Coordinación rítmica a través del movimiento de las manos Memoria, concentración Y todo el sentido rítmico a través de las frases Y cambios de movimiento Que estamos planteando en el ejercicio Muchísimas gracias Nos vemos en una próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!